La luz de entrada a puerto PEL, modelo MEL500L, es una luz de enfilación sectorizada de máxima definición entre sus sectores, compuesta por una fuente de luz LED capaz de proporcionar un alcance diurno de hasta 5 millas náuticas y un alcance nominal nocturno de 23 millas náuticas. La principal ventaja de esta baliza es su gran precisión entre los límites de sus sectores de color. La emisión de luz genera un haz sectorizado unidireccional en tres colores, con una divergencia horizontal entre 1 y 15 grados. La configuración de estos sectores de color se realiza expresamente para cada caso. La utilización de diodos LED de alta intensidad asegura un mínimo consumo y un mantenimiento prácticamente nulo. La luz MEL500L proporciona una gran ayuda al navegante para conocer su posición en el canal. Como opción puede suministrarse con sectores oscilantes ofreciendo así una información exacta sobre su distancia respecto al eje de enfilación.